bueno ahora en este capítulo vamos a hablar de los frames o marcos pues los marcos o frames por ejemplo son un conjunto de páginas que componen una página o sea quiero decir que esta página por ejemplo está seleccionada por cada parte como este lado esta parte y esta parte esto es una página html esta otra parte es otra página html y la arriba es otra página html o sea cada sección de la página está constituida por una página html entonces por ejemplo si yo creo que el código fuente de esta página por ejemplo si yo pongo el código fuente lo que no me va a mostrar es un código fuente no de la página completa sino el código fuente de esta página de que significa de esta sección nada más de catálogo general si pongo aquí en el poder código fuente muestra el código fuente de esta página solamente de la barra de navegación al menú de navegación que son que son quizá todos aventura cultural y ecológico título de igual manera aquí ver ver el código fuente de marco bueno es imagen otra imagen ahora si yo deseo que el código fuente de la página que contiene a todas estas páginas o sea todos estos marcos entonces ponemos aquí editar pones pones en ver código fuente de la página y aquí está el código fuente en lo cual me muestra los frames que están dentro de otros frames en lo cual cada frame hace referencia a una página en este caso catálogo general punto html el otro de frames en la barra de navegación contenido y en la cabecera pues pues en este capítulo pues el frame mayormente en la actualidad ya no se utiliza mejor hecho ya son obsoletas y tiene ciertas desventajas pero bueno frames por ejemplo también podemos bueno en ese tiempo cuando se utilizaban los frames mayormente no era para navegar páginas de otras páginas por ejemplo todos aventura y aquí automáticamente cada enlace cada enlace llama a una página distinta lo que está mostrando es que esto el contenido de su otra página con una página html entonces también ayudaría antes antes que el html5 y el html4 que se estandaricen completamente pues se utilizaba para armar páginas o sitio web marcos pero como dije ahora en la actualidad no se recomienda el uso de marcos o frames por la desventaja que tiene инats a ah ah